Así que empezamos a armar el equipo, hicimos contacto con empresas chinas, empezamos a buscar la posibilidad, logramos tener una luz verde para financiamiento. Después, bueno, el presidente Macri dijo, yo quería que nos den el PPA y nos autoricen así nomás el proyecto. Pero no, andá a ganarlo en la licitación. Así que fuimos a competir con los privados, él no estaba muy de acuerdo en que sea 100% pública, le parecía que tenía que ser una inversión de privados. Nosotros apostamos a una empresa 100% pública, caucharies de cada uno de los jujeños. Entonces fuimos a la disputa, a la audiencia, a la licitación. Me acuerdo que ofrendamos la pacha, acá recién me decía uno de los custodios, me acuerdo, gobernador, cuando vinimos a hacer la pacha, hicimos allá donde están las estelas, las estaciones transformadoras, ahí hicimos la primer pacha. No había nada acá, así que dijimos, bueno, acá va a estar la planta. Está la red de alta tensión ahí, así que nos colgamos acá. Claro. Y de ahí le mandamos al interconectado. Así que bueno, hemos llevado agua bendita, le hemos ofrendado a la pachamama, le tiramos agua bendita a los expedientes cuando fue la licitación y logramos ganar. Ganamos los 300 megavatios y bueno, acá está la planta, ocupó 1.200 trabajadores. Ahora ocupa una planta de más de 100 trabajadores permanentemente. Y bueno, ya está produciendo, ya estamos facturando, ya llevamos facturando más de 40 millones de dólares. Ahora, precisamente, bueno, toda esa historia muy apretadita, así, con la pachamama al medio, parece mentira, pero seguro que ayudó, ¿no? Porque no solamente va en nuestra cultura, en nuestra devoción como jujeños, el respeto a la madre tierra que, bueno, ha recibido los paneles y está transformando la energía en vida ahora. Claro. Esa energía que está vendiendo Jujuy, ¿la está cobrando ya Jujuy? Ya la estamos cobrando, cobramos a mes vencido. Y Camesa religiosamente nos paga. El esquema tiene una triple garantía. Tiene garantía de coparticipación provincial, nacional, pero también hay un fondo aportado por el Banco Mundial que establece la condición de que si Camesa no nos paga, el Banco Mundial nos paga. Y si es que Camesa incumple o el gobierno nacional incumple en el pago, se le van a caer todos los financiamientos del Banco Mundial y BID, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema que está muy calzado. La energía, ganamos la licitación a 20 años, la energía que producimos ya está vendida a 20 años, vamos a facturar 1.200 millones de dólares y vamos a tener una utilidad de 400 millones de dólares, aproximadamente, un poco más. Y bueno, la decisión que tomamos, como ya te comenté, en alguna oportunidad es tomar un crédito para convertir la energía en educación. Nos pareció que este esfuerzo, que es de todo el pueblo, que Cauchari esté en el corazón de cada jujeño en todo el territorio, ¿no? Entonces, por eso pedimos el crédito en la CAF, en el Banco Centroamericano, de 307 millones de dólares, y con eso estamos empezando a construir 257, 58 escuelas nuevas, a reparar la mayoría de las 700 escuelas que tenemos, con reparación integral.